CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES DIGITALES CREADORES 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 DIGITALES O sea, hacer yo un análisis y a jugar ahí, tirarle un query o hacer un escaneo de puertos. La verdad es que me mantuve muy al margen para, pues, ahora sí que ver qué es lo que han hecho nuestros contactos en Twitter. Y había tuitazos, pues, muy interesantes de gente que corría desde un query DNS, ¿no? Para ver cuántos DNS tenían balanceando, a dónde caían. Cuéntanos qué es lo que ustedes vieron o qué es lo que ustedes han encontrado acerca de este sitio. Y, pues, cuál ha sido su perspectiva de lo que ha ocurrido. Mira, es un tema, creo que, al entrar ya más allá cómo fue, creo que nadie lo va a saber. O sea, es un tema interno. Claro que hay una tecnología, una infraestructura, pues, sabemos más de allá cómo se maneja. O sea, es un poco, es un poco complicado. Tendrías que hacer unas ya muy a fondo, unas es muy forense para intentar llegar a dónde se encuentra. Si está en la nube, está en la de Amazon, está en la de Google. Pero creo que esto abarca un poco más el tema de un poco de la planeación. Cuál es el objetivo y qué se buscaba con ese tipo de sitios o esta página en particular. Cuál es el objetivo, ¿no? Real. Porque no podemos ir a poder darnos más detalle en temas de seguridad informática, ¿no? El poder decir que herramientas y compañía paga para poder tener metasploitsis, poder explotar y tener acceso a herramientas informáticas que, a lo mejor, herramientas libres. Entonces, sí lo tienen, sí son poderosas, pero a lo mejor ciertas cosas marcan la diferencia, ¿no? Pero creo que independiente de eso, creo que va más allá de cómo podemos planificar, cómo podemos generar cosas positivas. Porque es importante entender que aquí, como servidores públicos, quien sea, quien colabore, el cliente al final es el usuario, ¿no? Es la ciudadanía. O sea, la diferencia entre tú ser un servidor público o ser un ente privado, tú le vendes un producto a un núcleo de gente, a un círculo. Pero cuando trabajas en una función pública, el ente es mucho más grande. La entidad a la que estás colaborando, se sobrepasa el nivel o el número de que puedas entender. Entonces, creo que aquí, sinceramente, de lo partidista, vos lo mismo, porque se ha hecho muy polémico esa parte, pero me gusta enfocarla más en el tema técnico, porque así debe ser. Un tema técnico que en algún momento sobrepasó y no se pudo, no se previó la cantidad o el nivel de usuarios que pueden estar interesados. ¿Cuándo? ¿Vale? Digo, de solicitud. Sí, peticiones, simplemente, ¿no? Un simple get, una, un pum, 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 pum. ¿Quién entra? Sabemos como cuántos usuarios podrían haber entrado, porque me imagino que también en la psicología colectiva, no solamente los adultos mayores. O sea, si yo fuera muy simplista, yo podría agarrar la base de datos del Inegi y decir, ay, pues los adultos mayores ya pueden entrar. Ah, pues entonces, o voy a dar esa etapa, pues veo cuántos, cuánta población tenemos en México que cumple ese segmento de edad. Pero seguramente, pues muchos intentaron registrarse siendo de 20, de 30, o sea, no participando en el segmento de adulto mayor, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí que, ¿cómo podemos prepararnos para una demanda de ese estilo? Creo que, más que prepararnos, tenemos que poder dimensionar qué necesitamos. O sea, realmente era necesario un sitio que pudiera tener una base de datos de gente mayor, de tantos años mayores, de 60 y tantos, 65, 68, en el nivel de la primer, después de los médicos y la gente que está en primera fuerza, en primera línea, y los que vienen para atrás, realmente era necesario. Creo que cuando hacemos un sistema de información, cuando, cuando hacemos un sistema, un programa o algo que sea, digamos, si fuera una necesidad, creo que lo importante era saber si realmente era necesario algo así para satisfacer esa necesidad. ¿Existía? Yo creo que no. Creo que existen demasiado, del censo, existen ciertas bases de datos, cierta información que, que ya cumple y hubiera sido necesario. No, yo no coincido el porqué era, porqué habrá una página web para un registro, cuando sabemos que la mitad de la ciudadanía en México, o la mitad de México, somos más de 126 millones, si no me recuerdo, el censo de México, no tiene acceso a internet. ¿Pudo haber sido un Google Forms, eh? Sí, probablemente sí. O sea, pudo haber sido algo peor que había, un formulario... Oye, Odín, perdóname que me meta. Odín, ¿le puedes bajar tantito a tu volumen? Porque tenemos eco, bueno, tenemos retro de allá de tu lado. Ya sabemos que quieres escuchar con melodiosa voz, güey, pero... Perdón, Alina, te interrumpí, ahora sí. A ver, ¿puedes volver a hablar? ¿Quién? ¿Yo? A ver, prueba, uno, dos, tres, cuatro. No, ya escucho bien. ¿No? Ok, ok, adelante, adelante. Tú estabas comentando, Alina. Sí, bueno, o sea, es decir, el proceso tal vez tan acelerado, tan de respuesta, pudo haber estado peor. Es decir, pudo... A mí me han llegado formularios de ciertas delegaciones en Google Forms. Y evidentemente la protección de datos, ya ni siquiera hablamos de un aviso de privacidad. Pero sí han habido ciertos procesos que se han dado en estos días de la pandemia, que no han tenido, pues, mucho cuidado en el manejo de datos ni en cuestiones técnicas. No, y aparte, por ejemplo, ahorita que comenta Odín de si era necesario o no era necesario establecer una plataforma, bueno, desarrollarla, me puse a pensar, tiene toda la razón. O sea, al final de cuentas están haciendo una base de datos de personas mayores de 60 años. De 60 años a 100, 120, los años que tenga la persona más grande de México. Pero, ¿qué pasa con la mayoría? O sea, ¿realmente el 100% tiene acceso a Internet? ¿O tiene alguna persona que le ayude a ingresar a esa página? O sea, yo creo que también parte de las funcionalidades que le agregaron a la página fue tal vez para que esto fuera muy fácil de utilizar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba revisándola, que ya está un poco más estable, y ya le incluyeron un Google Captcha. Es un Captcha de Google. Entonces, al final de cuentas, aquí podemos hacer un paréntesis porque Google, pues, está recolectando información, en lugar de haber utilizado tal vez el Captcha de Cloudflare, que es un poco más enfocado a la privacidad. Pero, ¿cuántas personas realmente van a ingresar a la página y van a introducir sus datos, no? Entonces, también había otra campaña, me parece, que en la que estaban llamando a algunas personas, les estaban preguntando, les decían, ahí vive la señora tal, que tiene tantos años, desea que se ponga la vacuna para que la coloquemos en la lista, sí o no. Entonces, yo creo que sí faltó un poco de planeación y también ayer que estaba platicando con León por teléfono, me comentaba de que una de las cosas que necesitaban inicialmente revisar era cuántas personas podían haber entrado a la página al mismo tiempo. Me parece, hice una búsqueda y creo que son aproximadamente 15 millones de mexicanos los que son de 60 años en adelante. Entonces, supongamos que esos 15 millones van a querer entrar dentro de las primeras 12 horas, ¿no? Eso también le refleja, pues, una carga bastante considerable al servidor y a la aplicación, que es lo que en algún momento hizo que crashara, que se cayera, que no diera, pues, la respuesta adecuada, que tal vez generara errores, que esos errores se estaban mostrando públicamente, etcétera. A ver, ¿es que eso mejor? Sí. O igual. ¿Ya? ¿Sí? No, ya, perfecto. Perfecto. Bueno. Algo un poco de lo que dice, Irán. Este, tengo varios años que colaboran con gobiernos federales y no hace primer sexenio. Y algo que pasa muy, que es una práctica muy común es que, como todos saben y lo dicen, es para allá. Y se empiezan en ciertos procesos, puede ser en materiales ágiles, materiales tradicionales, un scrum ágil, un lean, algo, un canvas, lo que tú quieras, ¿no? Pero, sí, creo que parte un poco en el sentido de concientizar, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer al sacar a producción? El objetivo del que vamos a realizar para poder estudiar un proceso, tanto el desarrollo, tanto la manera de adquirimiento, el proceso del desarrollo, la parte de calidad, las cosas de estrés y salir a producción. Cuando ese tipo de cosas no se siguen, cuando ese tipo de cosas no se generan, pues, nos topamos con ese tipo de situaciones. Entonces, creo que todo esto debe ser como un aprendizaje y no nada más para cualquier entidad de gobierno, o sea, para cualquier persona, cualquier ente de, cualquier institución privada que pretenda sacar un sistema de producción, que debe salir por ciertos procesos, ¿para qué? Para cuando realmente saques un producto, porque entendamos que la parte de la concepción de generar ciertos procesos, como coincidíamos crear sistemas, pues, creo que ya no es como un proyecto, debe ser como una parte de un producto, ¿no? Pero es ágiles que nos permitan hacer mejor las cosas. Entonces, tener un producto de una mejor calidad y que pase por ciertos procesos, vamos a generar mejores cosas para quien sea, sea la necesidad privada, sea la ciudadanía, no importa. Pero si eso lo dejamos de un lado, creo que vamos a ir cayendo en las mismas cosas como ahora, ¿no? Puede ser mi vacuna, puede ser este, incluso robo de información que ha habido por secciones anteriores, ¿no? O sea, esto del robo no es nuevo, o sea, y hablan de que es que la página no sirve y que no jala, pero ha habido cosas anteriores que también se han generado y no es justificación. Yo soy apartidista, yo seguramente me gusta la función pública porque creo que puedo aportar algo, ¿no? De lo poquito que sea, o lo mínimo que sea, yo puedo aportar algo que las cosas sean mejores. ¿Para qué? Para el venido de la sociedad. Tanto para Irán, para León, para Talina, para mi mamá, para cualquiera que sea. Entonces, creo que cuando tenemos una vocación de servicio, en ese sentido, buscamos que las cosas se puedan hacer de mejor manera, ¿no? Oye, Odín, ahí hay una cosa interesante porque la iniciativa privada, desde un lado, lo que hace es, ahora sí que de alguna manera pensar que puede empezar a cubrir cierto segmento de mercado y conforme lo va conquistando, le va echando más agua a los frijoles, pues para tener una mejor infraestructura. Entonces, se piensa crecer a futuro y se proyecta, ¿no? Y creo que uno de los más grandes errores en la iniciativa privada es, de repente, morder más de lo que puedes, ¿no? De lo que puedes morder. Pero entiendo que la iniciativa, bueno, en el sector público, pues no es así. En el sector público es al revés. O sea, tienes que atender a mucha gente y tus recursos son muy limitados. Pero en el día uno tienes que atenderlos a todos. En este caso, al abrir una plataforma de ese estilo, pues sí era como muy evidente que una gran cantidad de personas iba a intentar acceder sí o sí a este sitio, pues por el momento en donde nos encontramos, ¿no? La pregunta es, no creo que sea un asunto de capacidades. Los mexicanos, pues en general, no somos tontos, ¿no? Pero sí es más ese asunto de la premura a lo que te refieres. O sea, ¿sientes que va por ahí el problema que se tuvo con este sitio? ¿No te escuchamos? Ahí se nos fue el... Ya está. Sí, en cierta parte sí, también en cierta adaptación de la tecnología, ¿no? Muchas veces tienes el control de un site o tienes el control de lo que tienes en una infraestructura y que ya lo conoces en sitio. Hay ocasiones que al igual puedes irte a la nube y no puedes conocer realmente cómo se comporta. Mejor por un desconocimiento o por una dependencia de, ¿no? Algo dependencia de proveedores, de gente que al igual por un cierto contrato, tú no puedes tener acceso simplemente a lo que solicitas de lo que está y como pueden van armando las cosas. Y podrías decirte varias cosas, varias experiencias que no vienen ahorita en el momento para poder comentarlas, pero cuando tú no tienes un control total de la tecnología, cuando tú dependes de ciertos proveedores, cuando al igual no tienes ese feeling o el control total, creo que es cuando llegas a esta parte, ¿no? De caer en ciertos errores donde, o áreas de oportunidad, donde sí necesites un poco más de ayuda externa, ¿no? Pero ya aquel que es un mejor desarrollador, yo desarrollo en su momento, usamos la administración de sistemas y darle seguimiento a cosas para que las cosas se den. Creo que se me dan más a fondo y creo que el que realmente nos puede decir cómo, qué pasó, fue el que estuvo allí directamente y no me gusta decir si fue un becario o el que está, porque hablamos sin sustento, hablamos suponiendo, ¿no? Y creo que la suposición es la más de todas las cosas que puedas suponer. Entonces creo que el suponer creo que no es una parte padre, entonces vemos los errores, sí, los detectamos, un debugger ahí estuvo en todo momento, pero también una presión, sería interesante que ciertos problemas vivieran la presión que se siente cuando dicen, hazlo, hazlo y no me importa, ¿no? Entonces son varios factores como que sí llevan a cometer ese tipo de acciones que no son las mejores, pero que te llevan a, ¿no? Entonces creo que aquí de decir, es que yo no fui uno de la cuarta T, o sea, simplemente colaboro ahora y en ella y colaboro en tema de Calderón y con Peña Nieto y no me importa cuál es el partido, vuelvo a lo mismo, simplemente, ¿cómo podemos hacer las cosas mejores para que, como bien dices, León, no son dos, tres, cuatro usuarios, no son diez mil, no son veinte, son un... ¿Cuántos? O sea, que, que, podemos decir otra cosa y ¿cuántos otros mayores y cuántos no más estuvieron e intentaron registrar a su tía, a su abuela y a todo lo que pudieran intentar registrar? Entonces creo que faltó una dimensión, ¿no? Realmente, y faltaron procesos, pruebas de estrés, el ambiente de calidad, o sea, ciertos aspectos que son fundamentales para poder llegar a uno, y que aún así, puedes tener fallas en su momento, pero estás buscando mitigarlas, y si no gustas mitigarlas, creo que esto es un grave error en el estilo de que, donde estés, sin sea privada o servicio público, va a ser muchos problemas, ¿no? Entonces, creo que eso es parte que debemos de cuidar demasiado. Ahora, Odín, no hubo un proceso de desarrollar, no hubo un desarrollo de procesos, esto, por ejemplo, a varias personas se les contactó vía los apoyos de Bienestar, vía las delegaciones. Entonces, hay personas que, si se volvieron a registrar en esta página, ya están dos o tres veces registrados. Entonces, la verdad es que el hecho de que la página saliera antes, de que las personas que ya estaban encargadas de administrar, o que tenían los contactos directos de las personas de la tercera edad, pues ahí también nos habla de que no hubo una buena administración de decir esto va primero y luego esto, y los que no alcancen esto, entonces ya pueden llegar, ¿no crees? Es que, mira, vemos la parte de lo mismo, la suposición, ¿no? Entendemos que sí, el sitio estuvo muy inestable, no era, no podemos hasta decir, es que no hubo una HA. Pero entonces hubo una HA, pero igual lo que estuvo fallando fue la acción hacia la base, o la, cuando vimos el código, creo que Erigón era necesario poner todo la tira de municipios, que lo podías ver con un control U, y ahí veías toda la consulta, ¿no? Creo que fue una mejor manera de cómo haber hecho el sistema, ¿no? O sea, con un simple formulario, y viene hablando de hacer Google Forms, ¿no? Yo soy enemigo de usar estas partes, y no enemigo porque Erigón para la persona sí lo usaría, pero estamos hablando de una información gubernamental, entendemos que manejamos datos sensibles, datos de usuarios, de ciudadanía, los tuyos, Alibra, ¿no? Simplemente. Claro, solamente la ciudadanía. No deben estar en Google. Hablamos, ¿eh? Yo como gobierno me dirás, oye, ¿por qué pones los datos en Google Forms? Porque al cual tienes una cuenta gratuita, ¿no? Al igual tienes, y si pagas una cuenta, y tienes un acuerdo comercial con Google, porque te maneja tu correo electrónico, que muchas dependencias lo hacen, otras hasta un exchange, otros tienen su propio servicio de correo electrónico, es válido, pero si tú no tienes una cuenta gratuita, tienes una cuenta gratuita en Google, no sabes qué ingeniería de datos, qué minería de datos hacen con tu información que subes, ¿no? Entonces, yo soy bien enemigo de que la información que generan los usuarios, y que entra a una base de datos, que está en servidores públicos, en servidores de, de entes de gobierno, deben de cuidar mucho esa parte, ¿no? Si no se hace, y es que estamos entrando en un error de desconocimiento de las causas, y por qué tenemos que hacer las cosas bien de cierta manera, ¿no? Tenemos un... Oye, acabas de tocar un tema bien interesante, porque, fuera, o aparte de lo, de la parte técnica, que seguramente ahorita empezaremos a rebotar un poquito más con los comentarios que ya tenemos aquí en, este, formados, acabas de tomar esta, de tocar este punto en donde, la, el sector público, pues tiene que cuidar los datos de, pues, de nosotros, de todos nosotros, pero, como quien dice por ahí, la burra no narizca, y, pues, acaban las bases de datos de, de, el IFE en aquellos días, ¿no? eh, por ahí, este, votadas, ¿no? eh, cosa que no fue del IFE, que creo que terminó siendo un partido político en aquel momento, pero aún así, ¿no? O sea, te queda esa como, eh, pues, no sé, como escozor, ¿no? Como, híjole, ¿qué está pasando con estos datos? Sí, sí me atrevo a llenarlo. No podemos despolitizar, León, una situación, o sea, yo no estoy hablando como de morena, de partidos políticos, pero sí hablar de una situación de emergencia nacional, o sea, quiero que tengan en cuenta que se le está posiblemente acusando de cárcel, o hay ciertos senadores que quieren cárcel para López-Gatell, que están levantando esta situación a instancias internacionales sobre el mal manejo de esto, entonces, esto viene a sumar un mal manejo de, de la administración de esta vacuna sobre rumores de que la vacuna todavía no llega, de que no va a haber suficientes, entonces no puedo tener o alejar la lectura política sobre un error que podría haber sido, pues, veo que es un error tal vez muy fácilmente, pues, solucionado por alguien como tú, o como por alguien que tuviera esa experiencia, creo que no lo puedo alejar, porque si fuera el registro político, hay incluso un meme de, no pude registrar a mi abuelita para la vacuna, pero ya va a ser senadora por el partido, ¿no? Sí, lo vi. Si hubiera sido otra página, si hubiera sido otra cosa, estoy de acuerdo, pero la situación en la que caes, sí, sí me, me resulta como difícil de. Es un mal momento, ¿no? Claro, es un muy mal momento. Muy mal. Tú, tú, Irán, este, ¿qué, qué viste o qué errores te saltaron del sitio? ¿Qué, qué pudiste ver? Pues yo creo que si no existía una parte de algo que le diera, que ofreciera disponibilidad hacia las visitas de los usuarios, porque al final de cuentas no fue un hackeo, sino simplemente fueron dos errores, principalmente uno de que no se distribuyó bien las visitas, ¿no? Yo cuando visité la página y la visité varias veces al día, estaba apuntando solamente hacia un servidor y ese servidor estaba aquí en la Ciudad de México, por lo que vi en la ubicación. Ahora la nueva página está apuntando a servidores en Google. Ahorita al menos yo ya logré identificar dos, dos direcciones IPs. Entonces supongo que ya al menos hay una, pues hay al menos una carga balanceada de las visitas que se están haciendo. Y otra cosa era el captcha, porque al final de cuentas tal vez nosotros estamos hablando de esto que no es algo apartidista, pero quieras o no, tal vez sí habían algunos boots detrás de todo esto, ¿no? Al final de cuentas es una página que iba a tener atención. Esa atención la tuvo y estas personas sabían que en algún momento si la página no servía, pues obviamente las personas normales pues iban a decir, ok, esto es problema de la 4T, esto es problema de que no se están implementando y obviamente iban a empezar a echar culpas, ¿no? O sea, iba a haber intereses, ¿no? Exacto. Entonces tirar la página era demasiado fácil y se la hicieron muchísimo más fácil a las personas que estuvieran interesadas en que estuviera fuera de línea. Entonces esos fueron los dos errores principales. De la parte de, también el día de ayer Aline yo estuvimos escuchando dentro de Clubhouse un debate, un tema que hicieron un room acerca de qué es lo que realmente deberíamos de hacer y si las personas tenían la culpa o no. Había una persona que estaba participando que decía, yo lo que opino es de que hicieron su mejor esfuerzo, hay que agradecerles ese esfuerzo que se hizo y, bueno, hay que darles chance para que ellos puedan continuar ya sea desarrollando o sea incrementando tal vez la capacidad, ¿no? Y hay que darle tiempo para que las personas puedan ingresar e interactuar. A mí yo creo que esa opinión, bueno, fue una de las opiniones que no me pareció porque al final de cuentas es estamos hablando de información sensible, información de datos personales de las personas. O sea, yo no lo consideraría que fuera un proyecto simple o que fuera un proyecto de, ok, te salió mal, vamos a volvamos a darte chance y vamos a volver a hacerlo y vamos a reconstruirlo para que todo funcione correctamente. Yo creo que estamos hablando de, en primer lugar, de una situación que es de importancia, que es, que es muy importante, no? Que es la salud, que las personas gracias a esa plataforma se van a poder registrar. En segundo lugar, pues es que la plataforma deba de ofrecer la seguridad adecuada para que quien tenga o quien vaya a introducir sus datos, pues al menos los introduzca de una manera muchísimo más fácil y de una y tenga una confiabilidad pues buena. Y ahí va otro punto que también íbamos a tocar, que es qué es lo que vamos a hacer. Vamos a introducir la, la, la información real de las personas. Vamos a colocar los, los datos de nuestros. Aguántame esa, aguántame esa, este, esa participación. Porque la pregunta esa va a ser bien directa. Es seguro meter nuestros datos, pero antes de que lo contestes, tenemos muy activa a la gente aquí, mira, en este, tanto en YouTube como en los comentarios que tenemos aquí en la plataforma. M Jiménez dice arquitectura, dónde queda, no? O sea, entendiendo, sé que no, no hay una arquitectura. Raúl León dice exacto, hay que aportar, no hay que lapidar, o sea, hay que ver cómo se mejora. Y fíjate que en el ánimo de Raúl vi muchos tweets en donde varios compas de sistemas decían, si necesitan manos, yo puedo colaborar ocho horas, yo puedo donar mi tiempo, puedo ayudar, no? Entonces, bueno, ahí también se vio un poco de solidaridad por parte del gremio de sistemas. No, no sé quién pudiera tomar la decisión para aceptarla o no, pero bueno, esa es otra opción. M Jiménez sigue comentando aquí, por ejemplo, usuario igual a KBS por sesión, igual a sesiones esperadas, igual a dimensionamiento básico. Es una página de captura, no es business intelligence, no? Entonces, esperando que pues algo sencillo se pudiera tal vez trabajar. Se tienen las bases de datos, por ejemplo, del INE, no? Hablando de lo que decía Lina y Raúl León dice a mi suegro le llamaron para decirle que es candidato a la vacuna. Entonces, si tienen la información, como dice Lina, no hubo comunicación y estrategia interna, no? Entonces, este y bueno, M Jiménez continúa con si alguien pudo ver el sitio y si arrancas con un servidor, con un único servidor abajo de la de la mesa de la cocina, pues sí, podrían haberlo tirado muy rápidamente. Pudo haber sido un denial of service, este natural, no? No sé por el, por el, ahora sí que la cantidad de gente, no? Bueno, estas son las participaciones que tenemos por acá y continuamos rapidísimo con ASXMX. Este por acá tenemos otra que nos comentan. Regreso a Odin también. Bienvenido, Odin. Odin. La calidad que tiene la policía investigadora puede dar la asesoría a ahora sí que a los de Morena, no? Hablando del gobierno federal. Y Daniel finalmente nos comenta, puede ser que los políticos en México están peleados con la tecnología. Bueno, así se siente, a veces así se siente y muchas veces tristemente son los que dicen que se va a hacer, no? Y a quien consultan cuando lo hacen, no? Es un, es un primo porque es por el dedazo, por el, por el que la iniciativa privada significa invertir dinero que puede terminar en la bolsa de alguno de ellos, no? Mejor que lo haga mi gente y sale más barato. Y finalmente tenemos también acá a Horacio Camacho. Dice, creo que fue un mal proyecto que se le asignaron a novatos y viene de la gente que está en el gobierno. Podemos analizar los errores y es un proyecto de estudiantes. 2021 tienes AWS microservicios para levantarla bajo demanda. Eso es cierto. Si había gente buena, pero la corrieron, se tiene que hablar con la verdad. Adelgazan la nómina y meten a gente verde. Esa es la perspectiva ahorita en redes y, creo que lo leímos en Twitter casi, casi todos. Qué comentarios tenemos? Voy. Creo que es muy válido y creo que algo que se pierde durante cada sexenio y porque lo he vivido es la falta de continuidad. En muchas ocasiones la falta de seguir proyectos y porque se termina un sexenio y llega a otro y analiza algo y dice no es que sabes que no está bien porque va por ahí sin antes hacer un preanálisis de qué es lo que está funcionando, que está dando servicio a la ciudadanía, que está proyectando, que está sirviendo, porque al fin y al cabo, cuando llegas a un lugar, las cosas sirven, funcionan. Y está bien. Están dando servicios, están brindando lo que necesitan, pero hay áreas de oportunidades que se pueden mejorar y que puedes adaptarlas y puedes hacer que de cómo están funcionando, le aportes un valor agregado y que sean superiores a cómo están dando, no sé, pero muchas veces dicen no, córtalo, no me importa, vamos a partir de aquí y vamos para adelante. Porque no tiene mi nombre, ¿no Odin? O sea, porque no tiene mi marca, entonces aunque funcione, tíralo y ponme mi marca, ¿no? Mi, mi slogan o. Puede ser, pero si te digas, sí, es que sí, por eso es el momento que algo que yo no puedo afirmarte y es que es sorprendido que, que no puedo, este, obviar ciertas cosas y que si te digo algo es porque realmente lo estoy viviendo y que, que digo es así y fue así, más no decir, es que puede ser, no lo sé, es, 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 es la parte es tan, tan complicada que es mejor hablar con hechos, yo cada que, que, que cuando soy una entidad de gobierno y doy los argumentos porque, como vulgarmente dicen, tengo la palabra, los, de esas cosas en la mano, ¿no? O sea, la palabra en la mano y tengo un, un, una base, ¿no? Y para que alguien me la refute, tiene que tener más bases para decir, no es que Odin Ahor no está, correcto, o Odin Ahor puede ser por aquí y lo acepto y, y no tenemos lo que tengamos que hacer de mejor manera, ¿no? Pero si, si tú hablas en argumentos, usted es realmente perdido, ¿no? Entonces, realmente cuando tú defiendes algo y cuando tú estás ahí en ciertas partes de gobierno, es porque realmente es en el contexto y porque crees que va a ser así, entonces creo que aquí en esta parte, si faltó un poco de planeación, faltó un poco más de dimensión, hacia dónde iba a llevar todo esto, no se visualizó, había una directora en algún entidad de gobierno, estuve colaborando y que si no pasaba algo por calidad, si no pasaba por fuera de estrés, aunque son tres, cuatro de la mañana, dos, tres días, no salía. Eso habla mucho de cuándo estás protegiendo lo que va a salir, y no proteger, sino simplemente cuánto estás procurando de cuando salga, mantenga, perdón la palabra, los chingadasos de que lo que va a venir, porque no sabes, te puedes decir, el uso, siempre fue una disputa que yo tenía y he tenido, oye, yo administro de infraestructura, sabes que si, dos servidores, haz disponibilidades, que voy a hacer esto, citas cuba, cualquier cosa, ¿no? N de ciertos proyectos, ok, ¿cuántos son tus usuarios? No lo sé, es como que no lo sabes, tienes una estadística, tienes un sistema de pasaportes que quieres dividir, y porque los pasaportes, los cubanos son muy pinches ingeniosos, y a veces, las citas se las saturan, porque pues al igual, no has hecho cientos de cosas que puedan prever, ¿no? Y te decían, no, pues que no sé, bueno, ok, entonces el primer paso es definir tu, ahora sí que, a quiénes vas a darle servicio, Odín, o sea, ¿cuál es tu universo de usuarios? Si mencionar a los usuarios que estás presentando, y cuál, y es tan simple, si tú montas un servidor Nginx, o un Apache, te necesitas saber cuántos balanceos, cuántas personas van a estar, como para saber las solicitudes, y saber cómo configurar el servidor web, para que aguante los chingadasos, y aparte, ¿cuántas dimensiones? debes de alucinarte, porque no te la llegan al mismo tiempo, ¿no? Y déjate en el mismo tiempo, afrodesinos que va a ser mil, multiplica por mil más, ¿no? Y si dices que en mil, pues tú piensas que van a ser diez mil, imagínate que van a ser todos, en ese momento, todos van a llegar, entonces, creo que la anticipación, ante, lo que pueda venir, es súper importante, y creo que eso no lo obtienes de un día para otro, creo que eso es la base de la experiencia, te lo va dando, y vas, y vas a hablar chingadaso, te parece que esa persona que, o este chavo, o este grupo que estuvo ahí metido, se lleva una super santa experiencia, que la próxima vez que, que estén, voy a decir, no, o sea, ¿saben qué? Aguántenme, ¿no? Y van a aprender a decir, no, eso es lo que sabes que sí, pero, aguántame, ¿no? Porque si esto pasa, no te aseguro el éxito, no te aseguro que esto esté arriba, y si pasa, pues ni modo, no fui yo, no fui un tema técnico, simplemente, fue una premura que querías tener, y afronta las consecuencias, pero, ya entra un tema más, este, polarizado, en algunos aspectos, pero creo que eso debes de depararse el tema del gobierno, ¿no? O sea, se entiende que queremos quitar servicios, tener cargador, pero, debe haber un orden, si no damos ese orden, desde lo que le dio el usuario, basta muy cabrón. Oye, desde esa perspectiva, y justo ahí, tocando ese punto, ¿cómo sientes esta parte, en donde el gobierno genera las bases, para, para la compra, y la iniciativa privada, intenta dar solución a esas bases? Desde mi perspectiva, como alguien de la iniciativa privada, que ha participado en proyectos públicos, de repente, siento como que las bases, o el proceso de, ahora sí que de, manufactura de estas bases, pues sí, muy perdidas, o que se reciclan, ¿no? Se reciclan de hace tres años, y esas bases vuelven a aparecer, es difícil, es difícil, yo sé que, mantenerse al día, sobre todo, como tú dices, dando una continuidad, de algo que, pues, se cambia por voto popular, cada cierto tiempo, pues es difícil, pero, ¿cómo sobrevives, a ese, a ese asunto, en donde, tienes que generar estas bases, de compra, y por otro lado, tienes que exigir, tú como, el que va a dar el servicio, como esta empresa privada, ¿cómo sobrevives, para esas bases, que tal vez, no son lo que, lo que debería de ser, ¿no? Tal vez tú dices, oye, es que, no va por ahí, ¿no? ¿Cómo se concilia eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Creo que todo se basa, muy fácil, en licitaciones, y sea, directas, o sea, por concurso, como entiende el gobierno, debes de marcar, qué necesitas, hacia dónde vas, es una aplanación, literal, si tú no eres capaz, como, servidor público, como, DGTI, o tu equipo de trabajo, dimensionar, qué necesitas, para el cumplimiento, de sus actividades, durante, tres años, cuatro años, o lo que dure el contrato, si no eres capaz, de mencionar esto, o qué vas a, a requerir, creo que entras un poco, un pequeño dilema, y temas de complicaciones, ¿por qué? Porque puedes ser un proveedor, ¿no? Muchas veces, te llegan y dicen, oye, tú trabajas en tal lugar, o te metes a un congreso, y es gratuito, pero, no es gratuito, porque te llevan, mensajes de los proveedores, oye, te ofrezco, esta parte de monitoreo, y demás, ¿no? Pero no saben, que previamente, para poder entrar, a un tema de compra, o después, que tú prestas un servicio, como sea privado, a un gobierno, pues una licitación, bueno, vienen temas directos, y cosas, en N, que se llegan a aplicar, pero si, para mí es la base, ¿no? Si tú no marcas directamente, tus necesidades, de un inicio, y no proyectas, necesidades como entidad, de gobierno, necesidades de información, más allá, van a tener problemas, a la larga, y que pueden, acarrearse, en temas como estos, ¿no? Que mejor, pues en un momento, que no tienes, ya la, la holgura, para poder, incrementar, tus recursos, ¿no? Veía un meme, ¿no? Decían, ese es un site, y acá, el gobierno federal, una laptop, con un chavito, ahí, un mono, dándole, not funk, ¿no? Eso no existe, no es así, ¿no? Y si es así, estamos en un grave problema, ¿no? Un grave problema, porque, el gobierno federal, tiene lo suficiente, para poder, mantener infraestructura, y te lo comento, porque, lo he vivido, y he estado en un site, donde simplemente, tier de tos, donde se mantiene, toda, información gubernamental, sensible, del gobierno nacional, y ahí está, y está bien cuidada, y está bien, si existe, no es un mito, si existe, ¿no? Si hay seguridad, si se prevé, ¿no? Simplemente, existen casos, como este, que salen al vapor, y que no se ejecutan, los procesos, es muy importante, algo que he estado, trabajando con unos compañeros, la parte de la, de la generación de software, fue algo que no existía, anteriormente, ¿no? Como muchas, en general, en general, en general, civil existía, sean formas, de cómo hacer los procesos, para ciertas cosas, las TIC son nuevas, 20 años, algo, 30, pero no sean los procesos, como tal, para poder generarlas, se adaptaron procesos, de ingeniería, como tales, los cuales nos hemos dado cuenta, que la misma industria, no eran los, no eran los mejores, por eso las buenas prácticas, y la, y por eso las, metodologías ágiles, porque la forma, de, el tema de, de piramidal, del de arriba, viene hacia abajo, y explota al programador, eso no debe de existir, creo que es un tema, más horizontal, donde, el programador, permita, o de, de esos tiempos, para que poco a poco, vayamos, podiendo, crear un producto, que sea, el beneficio, o que necesita, el aerosuario, al fin y al cabo, quien es el beneficiario, o quien es el que va a dar, el servicio, el, el promotor, del, del requerimiento, hacia el aerosuario, entonces creo que, tiene un paradigma, muy, muy, muy cañón, de como debemos de cambiar, la forma de, de crear sistemas, no, no tanto por proyecto, por producto, no, pero tiene que ver, con metodologías ágiles, Scrum, Canvas, Lean, algo que debemos, empezar a emplear, no, bueno, y este, aquí tenemos una participación, Odín, dice, Iván RG, pero aunque seas, ente privado, y ganes la licitación, si tú llegas, y les muestras los errores, al gobierno, nunca hacen caso, dicen que así trabajan bien, y que no provoques incendios, donde no hay, lo he visto por cuenta propia, es un comentario, por ahí, del señor Iván, y este, y creo que por ahí, retomando, ya, este, último comentario, señor Irán, yo te interrumpí, lo siento, lo traigo otra vez a colación, este, ¿qué tan seguro sientes meter la información, de nuestros adultos mayores, a ese sitio de mi vacuna? Mira, no hay otra alternativa, ah, ok, yo creo que no hay otra alternativa, evaluar la seguridad, pues ya, ahora que esté estable la plataforma, que de hecho, también en Twitter, vi hay algunas personas, que estaban ofreciendo, algunas horas de trabajo, para hacerle algunas pruebas, o para implementar, algunos controles, entonces, mira, tiene al menos, un certificado, que te establece, la conexión cifrada, de tu computadora, al servidor, ya el servidor, está en un servidor de Google, aunque hay muchos puertos abiertos, hace rato vi que habían como 22, alguien lo había posteado, como 20 o 22, alguien lo había posteado, pero, espero también, que la base de datos, no se encuentre en el mismo servidor, no, que simplemente, esa página, sea una página, que esté ahí, que alimente a otro servidor, exacto, yo creo que también, deben de estar haciendo, de manera alterna, algunas pruebas de seguridad, al menos que le corran, algunas herramientas, yo esperaría, que eso fuera lo básico, que pudieran hacer, pero desafortunadamente, pues no hay otra alternativa, yo creo que ahorita, lo más importante, es la salud de las personas, entonces, es arriesgas o arriesgas. Comentarios rápidamente, de Sagrario Meneses, dice, yo trabajé en el gobierno, y me tocaron cosas bien raras, saludos, Sagrario, gracias que nos está siguiendo, ejemplo uno, dice, el jefe del área de tecnología, era biólogo, y nunca se interesó en aprender, aunque sea los conceptos, para respaldar el área, eso suele ocurrir, Eme Jiménez, nos comentó de nueva cuenta, pues es que la información, de los ciudadanos la tienen, capturarlo otra vez, pues ya es lo de menos, una por otra, deberían de partir, de una base de datos ya existente, pues eso también puede ser, para ahorrar, ahorrarse esta chambita, y bueno, pues si no tienen, nada más que agregar, señor Odín, yo le agradezco muchísimo, su participación, y su, ahora sí que, su visión interna, de las cosas, sobre cómo, cómo es llevar, este tipo de servicios, este, dentro de, pues ahora sí que de ese lado, del lado de, de, el sector público, ¿no? ahora sí que esta es tu casa, y cuando quieras, bienvenido para platicar de estos temas. No, cuando guste, me encanta charlar, tú lo sabes, y vamos a decir lo que tú quieras, y, no me hace realidad, que en ese sentido, todos los gobiernos, han cometido errores, de qué nivel, o qué hay cada quien, que lo determine, yo no soy para, de juzgarlos, he, he compartido, y con buenos amigos, y he hecho amigos, dentro de, de este gobierno federal, en varios sexenios, y creemos que, que la parte de lo que, nos esforzamos, para hacer las cosas bien, lo intentamos, y para cerrar en ese sentido, o sea, simplemente, este, no era necesario, había otras opciones, más por, que puedan darte ese dato, sin generar, algo tan express, y sin una planeación, reitero, si tú generas una buena planeación, generas un buen objetivo, si no generas una planeación, y sigues los procesos, tendrás cosas al vapor, y seguirán existiendo, todo esto, tanto en este gobierno, como en anteriores, y el robo de información, existe, no, la base de datos, cuando fue en el IFE, en, en los 2000, cuando, una persona, publicó, desde su, desde su, computadora, el FTP, y se robó la base de datos, cuando, bien dijiste, el tema de, un partido político, que publicó en Amazon, la, la, la información, el robo de una información, en la embajada de Guatemala, y que son públicos, no estoy diciendo algo, fuera de lo, de lo existente, no, por una mala administración, existen, y nunca se van a acabar, que tenemos que hacer, como entidades privadas, y públicas, y hasta como nosotros mismos, proteger la información, que manejamos, el día, que tendamos, que manejamos, información privada, tanto nuestra, como de externos, y como ustedes, un, una persona obligada, a mantenerla, por parte del, del, INAI, creo que ahí, va, cambiará mucho el rumbo, de cómo debe ser más cuidadoso, al trabajar los sistemas, y cómo debe hacerlo, con los productos, que debes llevar, simplemente. Buenísimo, hablando de privacidad de datos, este, bueno, si, si no han visto nuestro especial, de privacidad de datos, estuvo muy bueno, la entrevista con Miriam, regresense a los otros podcast, eso estuvo muy bueno, perdón, Miriam, sí, adelante. Bueno, yo nada más quiero agregar, complementando a lo que dice Odín, yo creo que sí, el gobierno tiene que preocuparse, tiene que abrir los ojos, que tiene que proteger la información, y algo puntual, que quiero decir es, de que, no tiene, o sea, no nada más es preocuparse, del mercado negro mexicano, sino colocando información en internet, disponible y accesible, para toda persona, alrededor del mundo, o sea, es proteger la información, para cualquier mercado negro, ya sea aquí en México, o ya sea en Rusia, entonces, al final de cuentas, eso es lo que tenemos que trabajar. rápido, rápido, y lo hace Irán, tanto los otros, lo han hecho, pero hay áreas de oportunidad, que muchas líneas delegadas, no lo visualizan, entonces, tenemos que reformar, tenemos que reformar, y tenemos que ver, cómo modificamos, cómo podemos mejorar, de que el que, el que entra a la función pública, tiene un compromiso, y si no lo entiende, no tiene nada que hacer en la función pública. Muy bien Odín, pues te agradecemos mucho, este, y cuando gustes, aquí está, aquí está tu casa. Gracias, gusto verlos León, de corazón, un abrazo, la distancia. Con aquella ocasión de Irán, si has visto a León, con Odín, así, en aquellos tacos, Irán, Irán vas a ver, Alina, muchas gracias, mucho gusto, de verdad. Totalmente Adín. Pásenla bien, demasiado. Gracias, Adín, cuídese, un abrazo. Que estén muy bien, cuídense. Bye. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal, de Creadores Digitales, en iVox, iTunes, Spotify, y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros, tus tweets favoritos, en arroba, Creadores Digita. Compártenos las noticias, que más te interesan, en Facebook.com, diagonal Creadores Digitales.